Música Cambiamos de isla, nos ha encantado este programa hoy, más regional que nunca. Ahora, así comenzamos en la isla del Hierro. Llamada, que pena, le quitaron la isla del Meridiano. Nos vamos a la isla del Hierro con las primeras imágenes. El Hierro, un saludo para Quirote Tercero. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Cid del Hierro, que siempre también colabora con nosotros, la escudería Hierro Sur. Dios mío, qué trabajo más bonito por parte de toda la escudería. La construcción es Abragón y no, como no, Tasca Ramón en frontera. Y, como no, el resto de empresas que hacen posible cada año la prueba. La taberna no lo ataca. Bueno, sé que algunos no se vieron en el Rally Spring, en Canto Rural, en la Isla de La Palma. Lo comentaban por Facebook, fue un error en la edición. Lo vamos a intentar solventar para, por lo menos... Sí, o sea, quiero decirle, al editar el contenido del programa, no editarlo, pero sin marcar todo el contenido del programa, fue un error. Le pedimos disculpas. Lo seguimos leyendo cuando estábamos dando las clasificaciones, pero intentaremos traer las imágenes para la próxima semana. Que no se preocupen, que aquí estarán. Pero gracias también por hacernos lo sabéis, como digo, pues pedimos disculpas a todos esos que no se pudieron ver en la noche de hoy. La 21ª edición de la subida a la cumbre en la Isla del Hierro, con apoyo por parte del Ayuntamiento de Frontera y el Cabildo del Hierro, entre un montón de empresas. Ahí nos marchamos. Primero, estuvimos en la propia presentación un día antes o dos días antes que llegábamos ya a la Isla del Hierro. Ahí nos marchamos. La 21ª edición de la subida a la cumbre, celebrada el pasado sábado en el municipio de la Frontera, en la Isla del Hierro, arrancó días antes con la presentación de la prueba. El acto de presentación de la 21ª edición de la subida a la cumbre se celebró en el Ayuntamiento de la Frontera. Fue un evento al que acudieron Tatiana Brito, consejera de Deportes del Cabildo Insular del Hierro, Sósimo Hernández, presidente de la escudería Hierro Sur, organizadora de la prueba, y Pedro Miguel Acosta, alcalde del municipio de la Frontera. La subida a la cumbre en la Isla del Hierro se ha convertido en uno de los eventos más importantes en la tranquila Isla del Meridiano. Cada año son muchos los que marcan la fecha en el calendario para no faltar a la cita de esta bonita prueba de montaña. Pues estamos en Frontera, ahí vemos ya trabajando la propia escudería, moviendo de un lado para el otro y dando ambiente. El jueves tuvimos la suerte de estar ahí, aunque nosotros estuvimos desde el miércoles, y fenomenal. Nos quedamos escuchando lo que dice el audio. Así fue bautizada desde la primera edición de la subida a la cumbre, pero hoy en día se le conoce como la curva de la afición. Para la edición de este año 2022 y siendo fieles a la cita, Cronómetro Cero cumplió un compromiso con el aficionado número uno de la Isla del Hierro, conocido por todos. Nos referimos a El Piraña. Cronómetro Cero le sorprendió el pasado sábado, día 3 de septiembre, horas antes de que empezara la competición. Le hicimos entrega de una camisa como regalo por ser fiel a la cita año tras año y por guardarnos siempre el sitio para poder grabar las mejores imágenes. Desde Cronómetro Cero te damos las gracias y te mandamos un gran abrazo. Disfrutemos del ambiente vivido momentos antes de que la competición se pusiera en marcha en el municipio de La Frontera, en la Isla del Hierro, con la celebración de la vigésimo primera edición de la subida a la cumbre el pasado sábado 3 de septiembre. Una prueba que fue valedera para el Campeonato de Canarias de Montaña, para el Campeonato Provincial y para el Campeonato Interinsular. Bueno, pues estamos ya en las propias verificaciones, Cristina. Hemos visto la entrega de la camisa también al Piraña, que siempre vamos ahí, la piña que tenía ahí el limaña preparado. Buen ambiente desde el jueves, ya se notaba un poquito de ambiente. Nosotros estuvimos desde el miércoles por ahí, por cierto, nos quedamos en el hotel del Mocanal. Villa del Mocanal. Villa del Mocanal, guapísimo el sitio. Cómo se portaron con nosotros ahí, fenomenal también. El coche de autos Cruz Alta que nos llevó por toda la isla y dimos además la vuelta a la isla. El agradecimiento de aquí a las construcciones a Bragón, como nos atasca a Ramón, que ya habíamos comentado, a la escudería Hierro Suría y al mirador de la peña y al CID de la isla del Hierro. Estamos viendo todo lo que sucedía ya en la jornada del sábado. Bueno, todo es que tenía lugar en el sábado. Ya tomaba la partida el coche cero, la piloto de la isla del Hierro, Maite Gutiérrez con Ester Hernández de Copiloto, que se lo pasaron bomba y les gustó también mucho la experiencia y ojalá lo puedan repetir. Iba a comentar que las verificaciones técnicas, bueno, ya lo vimos, tuvieron lugar en la mañana del sábado, desde las 9 hasta las 10 y media y luego se cerraba la carretera a las 11 y a las 12 y media sucedía esto que están viendo. No tomaban la partida, pues el primero hasta el último de los participantes para completar las tres mangas y finalizar con la entrega de trofeos sobre las 7 de la tarde. Hemos visto ya, bueno, habían 34 escritos, todos tomaron la partida. Solo hubo un abandono, una baja que fue la de Ángel Bello, que tuvo la mala suerte de no poder salir, por lo que terminaron 33 participantes. Hemos visto ya a los de Fórmula Rally, que solo había un participante, el 301, Francisco Jesús González y Luis Antonio Morales con el Citroën X Sport, que estos no clasifican. Y hemos visto también los de regularidad. En la regularidad Sport estaba con el 201, Uba y Rabelo y Gustavo Martín, con el Toyota Starlet, que fueron los vencedores. Y en la regularidad, en la media baja, Rafa Márquez y Irene Isabel Rodríguez con el BMW 318, tomaban la partida con el número 202 y fueron segundos clasificados. Pero vencían los que tenían el 203, Máximo Rodríguez y Nelson Santana con el Volkswagen Golf MK2. Y ahora sí, metidos ya en la velocidad, con el número 31 tomó la partida Silvia Rosales con el Opel Adam, que fue vigésimo tercera clasificada. Óscar Fernández con el BMW E36 fue la que se fue hasta el puesto número 25 de la clasificación general. Pero estamos viendo lo que pasaba en la cabeza. El número 5, José Manuel González con el Porsche, fue el vencedor de esta subida a la cumbre. Verti con el número 6 en la puerta y ese Porsche 911, 997. Fue, como digo, segundo clasificado. No tuvo esa suerte Ángel Bello, que no llegó a tomar la partida con el Audi R8 que todo el mundo esperaba. Pero bueno, estamos poniendo aquí un abrazo. También vemos a Feli Grito con el número 8 y el Ford Fiesta R5, que fue el quinto clasificado. También vimos antes a Geray Pérez, que luego los volveremos a leer. Pero estamos viendo primero los primeros de la cabeza, por así decirlo. Geray Pérez con el C-León Supercopa, que fue el tercer clasificado. La pena fue que Feli Grito en la primera manga de entrenamiento no tomó la partida. Tuvo un pequeño problemilla en la salida con el embrague, se le calaba. Y también lo que tú comentabas del propio Ángel Bello, una pena. Dos veces ha ido un R8 a la Isla del Hierro y ninguna de las dos veces ha corrido. Fue Luis Monzón el año que se suspendió la prueba, estando el coche allí. Y ahora Ángel Bello tenía problemas con el embrague. Estamos viendo las barquetas, estamos viendo cada una de las mangas que se disputaron. Pasó un calor fuerte, aunque venía una brisita de vez en cuando. Pero pasó muchísimo calor y disfrutando de cada una de las mangas que se disputaron. Aprovechamos para nombrar las barquetas ya como van saliendo. Adán Rivero con la BRC dentro de la categoría 3 fue el segundo clasificado. Y José Luis Rodríguez con la Silver Car S3 fue el vencedor dentro de la categoría 3 de las barquetas. Y en categoría 2 estaba Sergio Febles y Lauren García. Sergio Febles con la Ocellas fue el segundo clasificado. Y Lauren García voló en la rampa del Hierro con la Nova Proto y fue el vencedor de esta categoría. Unas imágenes cuando entramos dentro de la sombra, la claridad, el sol y luego la sombra. Pero bueno, preciosas imágenes que podemos ofrecerles en la noche de hoy. Esto fue el sábado en la Isla del Hierro, prueba puntual para el Campeonato Regional de Montaña. Que se la estamos ofreciendo en la noche de hoy, una fiesta del motor en la Isla del Meridiano. Un buen trabajo por parte de la escudería Hierro Sur que dirige Sosimo Hernández. Para continuar con los participantes ya habíamos visto a Silvia Rosales que fue la 23ª clasificada. Como bien decía yo antes, el puesto 25 fue para Oscar Fernández con el BMW E36 318. Con el número 29 tomó la partida Manuel García con el Urbain Golf MK2 GTI que fue el 18º clasificado. Con el número 28 salió Manuel Santana en el Peugeot 206 RC que fue el 17º clasificado. Con el número 27 Giovanni Armas y el Peugeot 205 Rally se fue hasta la 22ª plaza. El Hyundai Guest de Raimundo Juan de León fue el 21º clasificado. El que estamos viendo que no se pierde una desde que pueda. Como cambiaba y que bonita es la prueba Cristina. Muy bonita. La salida a los pilotos es muy rápida, muy técnica. Hay que tener mucho cuidado, se va muy rápido y bueno la verdad que fenomenal. Y que carrera la que hizo el Limaña, bueno pues la lucha dentro de los Seas León están siendo en cada una de las pruebas. Y una vez más se metía dentro del podio incluso. Que ya que lo nombras Geray Pérez va primero dentro de la categoría, bueno del provincial, dentro del campeonato provincial. Va primero, va en primer lugar. Sebenzui Morales con el Ronaldo Clio Sport. El número 25 en la puerta fue el 20º clasificado. Ferinto Castañeda con el Peugeot 106, seguiría hasta la decimoquinta plaza. Piloto local, piloto muy seguido. Sí, estuvimos junto a su familia también allí que lo animaban como al que más, no es para menos. José Antonio Mesa, el BMW 323 y Coupe, fue el 24º clasificado. Ángelo Legario Mesa con otro BMW 325 E30, el número 22 en la puerta. Y en la clasificación general seguiría hasta la decimovena plaza. Salió bien ahí en la curva de Imelmo, Concepción, en la curva de la afición, otro piloto local. Muy bonito su coche, el Opel Manta de Brian González, tenía el número 21 y fue decimosegundo clasificado. Saludos aquí también a la gente del Hierro que nos ven y que nos siguen y que nos comentaban. Y bueno, pues aquí nuestro agradecimiento a ellos también porque nos siguen y saben tan al día de lo que hacemos en Cronómetro Cero. Con el número 20 tomó la partida Francisco Alejandro Franquet con el Citroën Saxo VTS, que probó suerte en el Hierro y terminó decimosexto clasificado. El número 19, Artemio Ramos con el Citroën Saxo VTS, fue decimocuarta. ¿Y qué decir del piloto? Para mí uno de los más que corrió es el Lanzarote. Es diez y le echando uno. ¡Qué carrerón! Bastante además, pero ¿cómo lo llevaba Michael Tacoronte, el volvague en polo? Como digo, ¿cómo lo llevaba? Que fue sexto clasificado. Otro piloto de los locales, del R5 habitual. Antonio Miguel Rodríguez con el Renault 5 Petiturbo, como bien dice, que fue decimoprimer clasificado. Una bonita carrera la que tuvimos el pasado sábado en la isla del Hierro. Una buena organización y todo rapidito. El Toyota Corolla de Iván Pérez, con el número 16 en la puerta, se fue hasta la decimotercera plaza. Y qué decir del que viene ahora, el BMW M3 E30 de Cristo Jesús Padilla, que también levantó al público que estaba en la rampa, en la cumbre, en la isla del Hierro, que fue el décimo clasificado. Muy bien también para él. Otro de los pilotos queridos por el espectáculo, a la gente le encanta y siempre con seguridad, eso hay que decirlo. Qué carrera también la de Galindo, me encantó. Sí, una gran carrera, Francisco Iván Galindo con el Honda Civic Type R, que fue octavo clasificado. Como suena que estos coches arriba es precioso, escucharlo, el sonido de estos coches, me encanta la verdad. Y felicidades, muy buena carrera. Enhorabuena y a seguir así, que no diga alguien los ánimos. Jonay Rodríguez con el Peugeot 106, fue el séptimo clasificado en esta vigésimo primera subida a la cumbre, que fue puntual para el campeonato de Canarias y para el campeonato provincia. Piloto Gomero y que sale siempre de la isla, que le encanta y se está pensando qué hacer a partir de ahora. Lo estuvo en la isla del Hierro. Alejandro Palmero, ya hemos nombrado a Jonay, que fue séptimo clasificado. Y Alejandro Palmero con el Mitsubishi Lancer Evo 8, fue noveno clasificado. Hubo un pequeño problema, se quedó la primera manga de entrenamiento en la curva de Imeldo Concepción, en la curva de la afición, y ahí se quedaba por un problema en una de las llantas, se quedaba ahí. Y ahora sí lo volvemos a nombrar con más calma, ya lo hemos visto al principio de este reportaje de la subida a la cumbre, pero con el número 10 tomó la partida Sergio Acosta con el Seattle León Supercopa. Carrerón también para Sergio, eh. Que fue cuarto clasificado, peleándose ahí también con Geray Pérez con el Seattle León Supercopa Meca 1, que finalmente fue el que ocupó el tercer cajón de bodi en Geray Pérez. Que hay que decir que una de las mangas no llegó a meta. Verdad, sí, es cierto, que nos daba ahí ese pequeño susto que no lo encontrábamos, y es que se puso a salvo como buen piloto. El número 8, Félix Brito, con el Ford Fiesta R5, fue el quinto clasificado. Ángel Bello, pues estaba por ahí, pero no llegó a tomar la partida. Verti con el Porsche, el número 6, fue el segundo clasificado entre la parte de turismo, fue el que ocupó el segundo cajón de bodios. Y el vencedor, José Manuel González, también con el Porsche 991 GT3. Que fue el vencedor, que ya en cuatro pruebas que ha participado ha ganado en dos ocasiones. Y bueno, felicidades también para él. Ahí vemos ahí nuevamente las barquetas, en la curva de Imeldo, la curva de Afición. La única paella, sí que tiene, bueno, tiene dos, una de izquierda, una de derecha y una de izquierda. Tiene unas cuantas, tiene bastantes curvas bonitas, pero esa es la que más congrega también a gente, y la que más espectáculo, entre comillas, da. Salió todo bastante bien. Bueno, las barquetas ya las nombrábamos antes, pero rápidamente, pues Adar Rivero fue el segundo clasificado dentro de la categoría 3, y José Luis Rodríguez fue el vencedor de la categoría 3 también. En cuanto a la categoría 2, donde participaron Sergio Febles y Lauren García, en este caso Sergio con la Osella fue el segundo clasificado, y Lauren García el vencedor con la nueva proche. Con un vencedor con un nuevo récord, no sé si tienes el tiempo ahí, el tiempo a batir a partir de ahora, hombre, la buscó de cambio de valladares, que lo vemos ahí. Lauren García, nuevo récord, cada vez que participa, nuevo récord. 3.15.0.18. 3.15.0.18 es el tiempo a batir de Lauren, como digo, felicidades para él. Y bueno, la afición fenomenal, todo el mundo bien colocado, montaje de la prueba, la caravana de autos cruzalta, espectacular. Y cuando ya estábamos de camino a la entrega trofeo, estaba el camión subiendo y recogiendo, la verdad que Sosimo, la verdad. Y quien lo llevaba, Sosimo. Felicitarle, porque estuvo hasta altas horas de la noche, recogiendo todo el material, todo lo que dio de sí, esta subida a la cumbre, muy bien organizada, una prueba muy bonita que nos gusta mucho a todos y tiene algo también especial, el hierro es una isla con alma y ir ahí y disfrutar además de esa subida, pues mejor todavía. Bueno, pues en la noche de hoy quiero aprovechar para pedirle disculpas. Cuando uno se equivoca, se equivoca y cuando uno mete la pata, la mete, ¿no? Pues en la curva de la afición se quedó Alejandro Palmero con el Mitsubishi y el bandera que estaba allí rápidamente, Eduardo Martín, sacó la bandera y empezó a intentar agitarla. Y yo le dije, oye, solo mantenerla así, antes se hacía así, fallo mío haberlo leído. Se mantenía la bandera amarilla diciendo que había un obstáculo, un obstáculo y que tenía que seguir, pero viendo que había un obstáculo cerca de donde estaba la bandera. El chico empezó a moverla y yo le dije, oye, creo que estás equivocado, no la muevas, solo déjala quieta, así en bajo, para que sepan que hay un obstáculo. Luego me aclararon, tanto el chico, una vez terminó la manga, y también Carlos, el jefe de seguridad, oye, Simpli, no, el pibe tenía que haberla movido para que sepan que era un obstáculo. Hay tanto rollo con las banderas que al final yo me lié también. Son todas agitables. Le pido disculpas a Eduardo Martín, le pido disculpas, mi error, mi aculpa, y los que estaban allí también lo vieron, que le chillé, le dije, oye, no mueva la bandera, y mi error y mi aculpa. Te prometo, Eduardo, que no volveré a meterme contigo, o te vea personalmente, también te pediré disculpas. Disfrutemos del interior de un equipo femenino, el coche cero, fenomenal, lo hicieron genial, subiendo lo que hay que ir, coche cero, así que disfrutemos un poquito del equipo femenino entre Maite. Maite y Esther, por cierto, que no había escuchado yo hasta ahora ningún interior de Esther, tiene una voz muy bonita, lo hace muy bien. Vamos a escucharle y verle un poquito, venga. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salimos, 150, visto. Sitúa por izquierda, para sacrificando, derecha 4, muy seguida, izquierda 5, 100, derecha 4, muy seguida, izquierda 5, 100, vamos. Izquierda 4, más, en verde, izquierda 4, más, en verde. Derecha 2, redonda, poco tarde, abrir, 50. Muy bien. Derecha 5, larga, 200, visto. Derecha 5, larga, 200, visto, hasta señal. Vamos, está afuando, Maite. Vamos, está afuando, Maite. Pues como ven, bajo el sol abrazador que ya cae sobre la frontera, aquí en El Hierro, me encuentro, ya hemos terminado la subida, y me encuentro con el coche cero, el mejor que he visto yo en toda Canaria, con un equipo femenino que se lo ha pasado bomba. Tengo aquí a mi izquierda a la piloto, a Maite, pero la voy a dejar para el final, si me disculpo, voy a terminar con Esther, que también va de copiloto, la vemos normalmente en clásicas, pero hoy estaba aquí en la subida a la cumbre, que me contó que creo que era la primera vez que vienes a El Hierro participando. Sí, sí, la primera vez, de hecho, es mi segunda experiencia en velocidad oficialmente hablando, así que imagínate, la primera vez que vengo a El Hierro, y más para subirme un coche, y más con una erreña de aquí, y una pilotaza de 10. Pues la primera piloto erreña de la isla, femenina, las mujeres al poder. Maite, felicidades también por esa labor de coche cero que hiciste. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me imagino que la experiencia única también. Para mí es una experiencia única, ser ya la primera piloto de El Hierro mujer, para mí es un orgullo, y más los sueños conseguidos, no esperaba nunca llegar a esto, y estoy muy, pero muy orgullosa de ello, y muy contenta, sobre todo, haber podido llevar conmigo a Esther, es una copiloto del 10, y no podía decir más, porque siempre se dice que el 10 es el mejor, pero ella es un 100, 1000 y más todavía. Es una lucha guapísima, me encanta la rivalidad esta, me encanta, y ahora que la prueba es genial, aquí en El Hierro, la gente y eso, pues, espero venir cada vez que pueda, venir, porque esto es chulísimo. Vine el año pasado, por eso quise repetir, este año la calvaqueta nueva, probando cosas nuevas, yo sé que todavía me queda muchísimo, tengo que aprender con esta balqueta, que corre muchísimo, pero bueno, vamos poco a poco a divertirnos, que es lo que se viene a hacer, porque aquí no ganamos nada, pero simplemente por diversión, ¿no? Estamos ganando el periodismo, nos apoyamos absolutamente a la ciudad de la Fuente, en nuestra prueba de referencia, la teoría y la herosura, es una alegría, el mundo que se se ve en el país, en la isla de la Fuente. Ya son muchos años que se viene haciendo, y la verdad, satisfecho, porque parece que no, pero la isla hace, y más en estos momentos, la hace revivir otra vez, o sea que me alegro, y les felicito a todos los organizadores y tal, para que esto se siga manteniendo en el tiempo, y que siga siendo cada vez mayor. Pues muy bien, la verdad que me ha encantado, como ha quedado el puesto, hemos bajado ocho segundos en cada prueba, y contentos, y desde aquí, dedicárselo a nuestros patrocinadores, Lubricante Fudge, a nuestra empresa, BR Motor, Sport, y también a Autoventa Amber, y al equipo. Lo estamos preparando bien, y vamos a ver. Pues nada, en relación a la carrera, muy contento, es una prueba súper complicada, la verdad que estaba un poco nervioso, porque no había corrido nunca, una vez vine en el 2006, pero no me terminé de aprendérmela, y no terminamos la prueba, en la salida prácticamente nos quedamos, y tenía una incertidumbre importante, por las velocidades que se coge, y el riesgo que conlleva la prueba. Pues yo creo que deberíamos estar bastante contentos, hemos hecho una prueba un año más, donde hemos colaborado un poquito con la prueba, como todos los años, la prueba ha salido bien, porque no ha pasado nada, y bueno, los tiempos son unos mejores, otros peores, como es lógico, pero yo creo que el pueblo de Reño debería estar contento con esta prueba, y orgulloso de ella. Sí, la verdad que veníamos con la idea de intentar bajar nuestro propio tiempo, ya que teníamos cosas nuevas, la barqueta, y creo que era margen de mejora, más que yo que estoy más acoplado a ella, pues bastante bien, bajar cuatro segundos, pues súper contento. De momento, cada vez de menos o más, y acabando las pruebas, y una avería, y ya te digo, la verdad que, el no tener problema, ya es un triunfo, ¿no? Bien, la verdad que la carrera fue muy bien, porque es la primera vez que yo vengo aquí al Hierro, por eso la primera de entrenamiento, estábamos tanteando a ver cómo iba la subida, y eso, ya en las primeras oficias, ya teníamos más con el tema del tramo, y todo eso, y ya en la segunda, ya nos enteremos que en 202, de Rafa, se había salido, y éramos ganadores virtuales. Sí, por parte de la federación, bueno, muy contentos, no, súper contentos, porque vemos que la escudería Hierro Sur, saca su prueba adelante, con un nivel de organización, vamos, que está, para estar arriba siempre, para estar siempre metida en los campeonatos, donde se presenten, porque la organización es muy bien, o sea, la seguridad perfecta, mucho público, a pesar del calor que hacía, mucho público, y bueno, desde la federación, enviarles las felicidades a la escudería organizadora, al Cabildo del Hierro, por supuesto, al Ayuntamiento de Frontera, porque sin ellos no se puede sacar adelante esta prueba. Estoy muy contentos, y efectivamente, ya lo ven como otra vez aquí, y ver que, bueno, que para alguien, cada vez, vamos a la educación en el mejor, y ya para el futuro, que por fin de este año, y para que no hay un futuro, así que aún es sencillo, es que lo vamos a subir a la cura. La verdad que, bueno, Lauren, llevamos todo el año ahí, ya hemos coincidido en tres pruebas, creo, y corre mucho, Lauren está claro que ahora mismo está a otro nivel, imposible, es verdad que al tercero lo tengo lejos, pero a Lauren se ha adaptado muy bien a la barqueta, hay que reconocerlo, y los felicito por ello, y no ha podido ser, encima de este año hemos tenido el problema, que en la segunda manga, rocé un muro, y decidí no salir en la tercera, porque tenía la dirección un poco desviada, y debe haber algo doblado, entonces decidí no asumir riesgos. Muy contentos, el transcurso de la prueba ha sido bastante fluido, la organización, muy contentos con ellos, porque ha funcionado toda la perfección, y también contentos por la victoria, y por la suma de puntos que hemos tenido para el campeonato. Pues nada, bastante bien, ya que fue la primera participación a mí, aquí en esta subida a la cumbre, y la verdad que bien, de menos a más, y nada, otra victoria para el casillero, y que siga con la racha. Salíamos con la duda, de que es una prueba muy rápida, y nunca la habíamos hecho, pero la preparamos muy bien, la verdad que tenemos ya la costumbre, de hacer las cosas como se tienen que hacer, pero siempre nos sorprendemos, a nosotros mismos, con los resultados del coche, y nada, un 10 para todo, y yo ahora quería hacer una mención especial, a Michael Tacoronte, que gracias a él, después de la rotura de palier, que hizo un carrerón también, hizo un carrerón, no, y Michael es una persona que siempre ha sido muy rápida, y bueno, eso es el ADN de ellos, al final tiene un buen ADN, y son personas trabajadoras también, humildes, pero nada, y aparte, lo que es lo bueno de esto, que tengo una rotura, y era ahí, toma, y tengo un palier, un tal, lo que necesites, que te haga falta, gracias a él, he podido salir, después a mis chicos. Bueno, orgullo de la isla del hierro, el acoger una prueba del campeonato de Canarias, que venga, desde la gente de la prensa, que nos acompaña en el día de hoy, a todas las escuderías de Tenerife, que colaboran con nosotros, la federación de Tenerife y la Canaria, que nos mandan a sus técnicos, a sus cronos y demás, y después, como no, a la afición de la isla, que ha dejado la cumbre impecable, como en todos los años, bueno, de la isla, hay gente que viene de fuera, y bueno, y a los principales hacedores de una prueba, que son los pilotos y sus equipos, que se inscriben y vienen hasta el hierro haciéndose esfuerzo, a todos ellos agradecerles la participación en esta edición, e invitarles a la del próximo año. Mi visita al hierro, por fin, o sea, vine en el año 96, y rompí la primera manga, bueno, esta vez ha sido muy diferente, hemos venido y hemos ganado la categoría, que era lo importante, y coger puntos, y bueno, la última manga, nos la jugábamos todas, y he cometido muchísimos fallos, y no he podido intentar llegar al tiempo del récord, pero bueno, contentos y satisfechos. Sí, la verdad que nos hacía falta un poquito de motivación, nos faltaba un poquito de ritmo desde esta mañana nosotros mismos, pero la verdad que últimamente, los últimos años lo que hacíamos era venir, teníamos problemas, roturas y demás, y bueno, afortunadamente por lo menos hemos disfrutado del coche, del día de esta isla tan maravillosa, de la afición que hay aquí, y hemos disfrutado, que al final es lo que buscamos en este deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gracias desde aquí a Autos Cruz Altas, Juan Carlos, siempre colaborando con nosotros, cada vez que vamos al Hierro, ahí están los coches de Autos Cruz Altas con nosotros, también teníamos un coche de Sicar, para el compañero Raúl, movernos por la isla, al Mirador de la Peña, desde aquí también, bueno pues, muchísimas gracias, al CID del Hierro, a la Escudería de Hierro Sur, que ya hemos dicho, a Construcciones, a Bragón, que sigue colaborando con el Mundo del Motor, con muchos pilotos, y también con nosotros, y a la Taca de Ramón, la Taberna de Ramón, en la frontera, gracias desde aquí también, a todos ellos, porque nos echaron una manita, y salió todo bien.